Quiero sentir como muero por dentro, apiantando las ruinas de mi propio desprecio, humillando el camino que dibujas de necio, pensando que todos los que llegamos rectos. Quiero abrazar la negación y la ira, impregnando los vientos con sucias mentiras. Quiero que duela otra vez, necesito que vuelva a doler y sonreír a un maldito suyo. Es solo un loco más sin sitio, perdiendo las formas y el sentido ya se caerá. Y ahora se nubla mi vista, ahora el silencio es mi fiel compañero, ahora que me acerco hacia donde no creo ahora. Que impabidos contempláis el suelo, que escucháis y todo lo silencio, que habláis sin saber hacerlo, que moriré vacío si hiervo. Enfermo, sin tiempo, me pierdo, más besos. Contempla de ingratos, el descenso al abismo de un ser golpeado y herido. Nadie llorará a mi ausencia, infabes humanos de tristes maneras. Soy cuando todos caigan, cuando ya sea tarde, cuando el bufón se convierta en juez, cuando el viejo gire en sentido adverso, y cuando la voluntad reviente, se apague. Cuando el cielo grite y los mares rujan, cuando lloréis, ¡Supre, volvete! ¡Supre, volvete! Y al infame sus manos de tristes maneras Contemplar inviados el descenso al abismo